Tres de super donde estoy yo Nice Fusión de batalla de campeones Donde todo explotó Vamos a ver, o sea quieres algún minuto de pico O desde cero Mira adelántale al Tú dime, tú dime porque hoy sabes que ya es No pues completo wey Hoy es jueves y sabes que Ya nada más es este y otro Tú mando Una trazo Todas se acopan Ajá Así mero la verga Oh shit No voy a flipar en un minuto Pero no más flipar en un minuto De todo el estado ya llegó ese tornado Un golpe de asesino que te golpeó en cada estado Yo quiero las manos, todo del lado al lado El que me las baja es que ya estás aguitado Y ya sabes, no te has ganado Tendiciones Entregar en lo que se llama Tienes las improvisaciones Quiero que me ayudes a terminar Estos patrones Dale, hasta el siguiente cuatro Deja de manos colones Dos colones Batalla de campeones ¿Qué hacen estos aquí Si no es batalla de culones Si te trae Champions en la camiseta Haces que tu playera se muera de vergüenza Como te queda primero para ser sincero Suban las micrófonas, pero Estoy rompeando a Reyes con culeros Y hoy los reyes en la Taucecito Rampers Ey, ¿cómo están todos estos güeyes? Él quiere espinarlas como este poseye Les vamos a enseñar a estos cabrones las leyes Aterrizamos del barco directo hasta sus güeyes Cuando llega el asesino en serio Y aquí estamos fuera de toda la intemperie Para enseñarles que esto es lo que aquí sucede ¿Qué van a hacerme estos campesinos y verbes? Y cuando llega retrocede Porque saben que en la casa todo crees lo que sucede Y qué sucede, qué será sucede Y ese bebé, bebe, casi un bebé Pero yo soy todo desverbe Asiento en los finos dentro del compás Para hacerlos de ellos en el compás Que dijeron que iba a regalar Se lo saco de la tierra por de fuera de la paz No, esto más verga Si yo vengo siendo un gapatas Estas putas me están pidiendo Esto es el nivel de los reyes la paz Gran cierre ¿Qué? 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 ¿Por qué te juro que esto miente? Si no lo hacemos para votaciones Te juro que estamos para president ¡Uh! 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 ¡Qué grande! ¿Qué te va a ver verga, güey? ¿Qué te va a verga, güey? ¿Qué te va a verga? ¿Qué te va a verga, güey? ¿Qué te va a verga, güey? Para mí ganarle me hace que fue fácil Al chino me lo tomo como un baloterillo ¡Bien, güey! Y no pueden Si no trae lápiz Porque saben que aquí está su existing ¿Quién está cuadrado? ¡Uh! 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 ¡Ahí weas! Que no olviden un putazo del barrio Putazo, mantiene loco este barrio Que sería bendito como a Lister Crowley en el Cairo Que lo caigo De una patada los voy a mandar hasta el Cairo Por la manera en que bailo A estos raperos con un zapatazo En la espalda me los cargo Me los cargo porque son patéticos Hoy llego haciendo todo eléctrico Estos son patéticos Este es el nivel del Estado de México Que cariño de Dancer Buena Oh gran cierre Que pedo Que pedo con ese pinche barriero No sabe que pedo la verga Potencia nos tira beef Tenemos título Potencia me usa como recurso Potencia me necesita para ganar Potencia Dándole de comer al pan No, no es cierto Vamos a ver Estos son los minutos eternos De David ¿Ya ha visto un reloj? ¿Pasa bien? Sí, sí, sí No mames Y yo tengo tantas líneas que te voy a mostrar toda la punta disciplina Parece ser que se juntaron las amiguitas Porque no pueden si no se preparan sus rimas Tengo que pedo También se quedaron reunidos hablando Como que todos se lo estaban preparando Pero no me sorprende tanto El problema es que tienen al Saiyajin en su bando Ese equipo está cool El rap delgador Ha re cool Yo pateo ese teo como cool Pero este equipo es el campeón, es el cruza ¡Zum! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Zum! Es el lance que está sin micro, güey Es el cruza ¡Zum! Porque es la fusión, güey Nunca se sabe cuándo atacarán O cuándo no atacarán Pues ya tenemos, amigos Los Reyes de la Plaza contra Jouty El minuto de respuesta Güey Estoy seguro que van a responder Todas Del equipo de Garza Me cerraron de fusión, de propuestas Del otro equipo, güey Se viene Ahí viene la respuesta, güey Pura respuesta, quiero, güey Una sola que no responda A ver, güey El día que México se hartó Y se unió Así que Oye, si está Oye, ¿por qué Joyker no fue a este lado? Contra Mauricio Hernández ¿Por qué qué? Para que hubieran quedado puros foráneos Pues es que acá este lado Vamos a firmar al RC y al Joyker No, ¿por qué? Y al Raptor en el Jouty Si hubiera estado ahí, hubiera sido por foráneos ¿Y por qué no estabas, güey? ¿Por qué no es foráneos? ¿Puede permitir eso? Pura pinche respuesta, güey Pura pinche respuesta Ven Vamos a poner en el modo que está Garza En... ¿En dónde? En... ¿Cómo se llama? Pito ¿Cómo se llama esa madre en el avatar? ¿La respuesta, güey? La granada, la mierda Pinche 10 minutos A la verga, güey Pero pues no hay pedo, güey Este... Así que... ¿Hay pedo, güey? Se conecta con las líneas Es lo que te digo Es lo que te digo Es lo que te digo A la verdad Sacame mi camino, papá Este flow pasante quedó su destino Cuando estás en el flujo capitalino Usted no diga frío Hasta no ver sin cuidos ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¿Y la respuesta? ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Quién habla, güey? ¿Qué veo con el rap, güey? Si se alcanza de ver. Cuando llega el rap, mi veré. ¡Ojo! ¿Pero con el RC? ¿Dijo, minas antipersonas? Yo no soy personafóbico, bro. Qué grande el skyper. Hay que ver. Espera, voy a tener que entrar a la lona. Cada banco ha detonar con las minas antipersonas. Me voy batalla de culones. Diciendo mamona. Mira su cuerpo. ¡Eres el culo en perones! ¡Uuuu! ¡Nananananananananananananana! ¡No te voy a matar con mi cali! ¡Ya! ¡Es lo que no tengo! ¡No lo puedo ver! ¡Ya! ¡El ángel en la mano! ¡Qué pente! Estos vatos son pésimos para este pedo, güey. O sea, el R era el único que se defendía, güey. ¿Tú crees? ¿El R te salvó en el anterior, güey? ¡Qué pente! ¡Qué pente! ¡Yo te voy a matar con mi cali! ¡Rap! ¡Es lo que no tengo! ¡Yo no puedo ver! ¡Rap! ¡En la tráquea! ¡Le arranco el track! ¡Ladreando! 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 ¡No me chance, papi! ¡Yo le doy! ¡Bien! 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 Nada mal, eh, nada mal. Adiós, güey. Adiós, güey. La verga, la verga, pendejo. Siendo que aquí... Chingas a tu madre, tú. Desde que el Garza aplicó lo de vas a permitir eso como que se... Sí, 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 a todos. O sea, todos entraron en el I-Tiger, güey. Simón. ¿Vean que sí? En el I-Tiger, sí, como que todo fue como... O sea, a partir de ahí ya no hubo ni un patrón así como... Como flojo, ¿verdad? Sí, sí, todos estuvieron en verga de que el equipo del Garza es el... Sí, cabrón, güey. Como que dijeron verga, el Garza ya les dio tenemos que igualarlo. Sí, 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 pues no pudieron, güey. Y la verga, la verga.